Música Bienvenidos a los resultados del chance del viernes 14 de julio del 2023 Caribeña noche Y el número ganador es seis, seis, cero, dos Sinuano noche Y el número ganador es nueve, cero, dos Tres ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados Adiós